Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están chicos? El día de hoy acá en CheckerLane vamos a... ...a darle de nuevo. Ahora vamos a seguir avanzando y seguir mejorando como jugador. La verdad que ya no sé cuántos partidos o qué tan largos es el modo historia. Llevamos un par de partidos y todo el tema. ¿Puedes dar una pregunta de la película? ¿Crees que mi slave? ¿Lo vende de la vida? ...a una hora de playa 21. Y en un cuarto de corte enorca en cruz. En el próximo momento, la vida de la película... ... beschadena que la metaleta, la metaleta, este con el exterior... ...de la carja de la autochimilación... ¿Para qué pasa? Oh, yo betлекes que haces una locura cuando te traes ese carro... ...a la ciudad de la vieja... ...no sé... ¡Suscríbete! 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 Entonces yo no sé que va esto, la verdad ¡ en los casinos en el Strip ¡Oh! ¡Divey! ¡Se volvería a M.I.T. con escasas con $200,000 en frío ¡Cas! ¿Y a ese? ¡Cas un ratito en un coche de chávez Ok, entonces ¿Qué pasó con este dude? No, no ¡Dome! ¡Cas un ratito! ¡Felito que haya estado perdido por 3 semanas la Nueva de Estado de Nevada había obtenido la pierna ¡Vale a que nuestra traducción se llamaba a él! ¿Y a Beautiful? ¡Ah! ¡No entendemos! ¡Porque no entendemos! ¡No entendemos! ¡No entendemos! ¡Ese era mi hijo No, 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 no. Creo que la historia no es contundente, porque juegas más o menos y te meten en tramas que no creo que tengan que ver. Estoy hablando de su mejor amigo, que dice que no es un buen compañero, que debería abandonarlo, una cosa así. Pero... ¿Qué tiene que ver esto? No creo que un hermano haría eso a alguien que se le puso, pero un hombre que te veía como un ticket real. No, no entiendes a ti. ¿En serio? No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Okay. ¿Qué te hace? No, 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 no. Los cornballs están mal, porque soy un F.O.M. F.R.E.R.I.M. F.R.E.K. Ay, vamos a hacer esto, nos necesitas entrar en el cinturón en el hogar. Yo, estos cinturón no son las cosas. ¿Qué estáis hablando? ¿Estás freaky? ¿Blind? No, 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 no. No, 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 no. Es relleno, o sea, no. Pensé que sería más abierto, como que te darían, no sé, más elegir o decidir en base a tu historia o en base a lo que tú quisieras, pero no lo es así. No, no, no. No, no. No entiendo, weón. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. 15 minutos de nuestro gameplay ha sido esto. Para qué? Y ahí Mira al final te dicen que lo medites Que tú elijas y te bla 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 Y tú no lo eliges ni nada Y eso fue Todo un discurso para elegir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Probablemente lo termine el juego Lo voy a terminar Pero no me No es algo que me cautivie A menos que cambie rotundamente Y se ponga como debería de ser Una historia sólida Es mejor que 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 FIFA O Pro Evolution Si Yo no digo que no Pero no es No es lo que estoy esperando que sea Como que Nadie se centra en crear un juego de simulación real Donde tengas entrevistas Donde se basen en tu juego Donde Cambie todo eso Y deberían de hacerlo No sé por qué no lo hacen O sea la gente como que es Crea mediocridades Y no lo que necesitamos crear Algo real En serio Dos que hace una buena compañía Pero en esta se me cayó Me muestran los jugadores Pros Y debería yo de remontar el partido Intenta inaugurar su cuenta particular Y lo logré Pero esto que tratar de Tengo que tratar de Trabajando sobre Spades Ese es Error mío No queremos Que suban más O sea Que ganen más puntos Bueno va a tirar Y mi carrera En serio Que No me parece nada buena Nuevamente Tengo que Mejorar mi Mejorar mi El balón es para los Nets Posición exterior para Jack Casi han pasado Tres minutos y medio De juego Del segundo cuarto Y suena el silbato Le han hecho una falta dura E irá a la línea Y esto si es más Es más Es más Es más probable que pueda tirarlo No sé Que tiene que ser como Perfecto Y el segundo tiro libre Entra Ya hemos dejado atrás La marca de los Tres minutos y medio De juego Del segundo cuarto Thompson En el exterior No encesta El triple Jack Progresa Todas las noches Contribuye Y promedia Más de 11 puntos Por partido White Se mueve por encima Del poste alto Cubierto por Spike Y deciden hacer Una falta Intención No sé Que ha venido Esa falta Han estado Hablando de algo Aún así Seguiría siendo Inexplicable No tiene Ningún sentido Green Cubierto por White La canasta Es de Spain Es un alivio Saber que cuentas Con alguien Que puede organizar El juego También como él Sí Muchos Han acabado En canasta Y no No entró Entonces Mi juego Es realmente Ordinariamente Ordinario O sea Ya van ellos A meter Tira deprisa Y falla Intentan encontrar El modo de anotar Les está costando Abrir la lata El balón Le llega A White Vale la canasta Y le hacen falta En el tiro Dispongará De un tiro libre Un tiro libre Lo que hay que buscar Cerca del aro Es una visita A la línea De tiros libres Durante el partido No es su mejor estadística Me refiero a su rendimiento Con la personal Por supuesto Cifras muy bajas Desde luego Este año Ha decepcionado En ese aspecto Sí A todos Son las cifras A las que aspiraba Menú y visión Con el pase Ocho de sus diez Últimos puntos Han sido asistidos Se conocen a la perfección Están pasando el balón Muy bien en ataque Y siempre encuentran Al jugador desmarcado Han conseguido Una ventaja cómoda Controlando los tableros Su entrenador debe estar contento De que su equipo Haya cerrado también Los rebotes Hay mucha disciplina ahí Estando el balón A la perfección Jorge Desde luego Diez de sus doce Últimos puntos Han llegado Y yo supongo Que yo no debería hacer todo ¿No? Sí, claro Con dieciocho puntos De separación Es su mayor ventaja Y aquí está Una mierda Una mierda Y no voy a enterar Esta mierda Porque Da lo mismo Entonces no sé jugar Solo han permitido Ocho puntos En el último cuarto No entra Y ahora los Nets Salen a la carga A nivel de tiro Está siendo un cuarto Bastante pobre para él Guay Encesta el tiro De unos cinco metros Su altura le permitió Encontrar más espacio Para lanzar con comodidad Ha sabido aprovechar La ventaja de altura Le llega el balón A Iquodala Barbosa Otra vez Iquodala De tres Tiro a tropa Guay Será balón Para Brooklyn Balón repelido Vamos Tira 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 que es falta de brooklyn el primero acaba adentro y no encesta el segundo hacia la zona exterior derecha vamos por favor yo soy una mierda jugando menos dos puntos el partido ya se ha acabado una mierda una mierda una mierda que se pasa cuando no te enseñan a jugar chicos estoy intentando hacer algo y no puedo hacer nada no estoy haciendo nada bueno y miren estas charlas son de una hora no 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 y ¡No, no, no, no! ¡No he hecho nada y cómo voy a hacer lo mejor! Aunque sea en FIFA y en el otro se basa en tu rendimiento. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No!